Bueno, voy a hacer un pequeño vídeo resumen de cosas interesantes para, de cara al examen, voy a comenzar por el tema que con la configuración tenemos que saber hacer parámetros, haré algo de doblado de chapa y pasaré a hacer un plano para recordar cómo se ponen los cajetines y cómo se pone una chapa doblada, estirada, resumen 18-19 y lo vamos a guardar, esto es lo más lento que tenemos del mundo vamos a guardarlo en un sitio, ¿vale? importantísimo, guardarse las cosas que luego entregáis el examen y no sabemos dónde están y faltan ficheros por lo tanto, yo me voy aquí vamos a ir directamente a la asignatura y pago concentrado, aquí estamos en la parte final 18-19, todo lo que hay ahí es lo que yo quiero, ¿vale? esto sería lo que voy a entregar bueno, pues voy a empezar por el tema de los parámetros los parámetros los veré si he hecho bien la clase de configuración miraros la clase de configuración, todo lo que hay de color rojo porque si tengo un problema al día del examen acordaros en Tools, Customize, porque si no tengo los iconos, no encontro los iconos ¿vale? era el Tools, Customize y poner todos los iconos en su posición a ver a ver si salía del menú, ¿vale? recuerdo, aquí tenemos toda la parte inferior ahora he empezado con Partisan y eso que voy a hacer una chapa como primer ejercicio a ver, ¿vale? aquí están los menús, aquí tengo los favoritos y aquí yo puedo resetear esto para cada uno de los Workbenches ¿vale? lo tengo que hacer aquí, así los tenemos todos igual para decir, ¡ay! no encuentro un icono porque Andrés los tiene en esta posición bueno, los hemos ido diciendo, estos son los que uso mucho me los coloco por aquí este de aquí, que vamos a usar mucho cuando pasemos de superficies a sólidos esto es añadir espesor, esto es hacer el sólido que esté dentro esto es cortar con una superficie que lo vamos a usar para hacer moldes, etcétera, etcétera vale, el tema parámetros os recuerdo lo importante de los parámetros primero seleccionar el tipo de parámetro ¿vale? longitud luego lo creo y luego le cambio el nombre por ejemplo, voy a poner aquí espesor un milímetro otro, ¿vale? nuevo y pongo aquí el radio doblado y que sean cinco milímetros estos parámetros si tengo bien la configuración los puedo ver por lo tanto la historia es hacerse un croquis ese croquis voy a hacer algo muy sencillo uno dos con el perfil puedo ir continuar y me voy a poner aquí una serie de medidas por ejemplo este ángulo que yo quiero que sean cien grados y vamos a colocar aquí algunas dimensiones por ejemplo yo esto quiero que sean cincuenta milímetros esta longitud o altura de aquí a aquí que sean cuarenta milímetros y este va a ser otra longitud ¿vale? que la vamos a utilizar como un parámetro de optimización así en esta clase de repaso también recortamos el tema de optimización volvemos a buscar aquí un nuevo parámetro opti length ¿vale? que vamos a ponerle aquí que sean ahora sesenta apply ok entonces aquí vamos a redondear si yo he hecho la parte inferior de la chapa vamos a ver que redondeos hago a la hora de hacer los redondeos ¿vale? hay muchas opciones una y dos ¿vale? vamos a ver que ecuación hay que colocar aquí si he hecho la parte inferior de la chapa edit formula es una ecuación para un radio y ha de ser el radio doblado más el espesor sin embargo esta de aquí edit formula esto es solo el radio de doblado muy bien esta de aquí vamos a decirle que sea el opti length ¿vale? la que quiero optimizar este es el creo que es más sencillo que se me ocurre y hago una extrusión dice tienes que usar el espesor muy bien aquí le vamos a decir esto que quiero que sean 50 milímetros por ejemplo y ahora el espesor vamos a ver hacia donde lo pone hacia abajo no porque yo he dicho que estaba haciendo la parte inferior por tanto aquí es donde pongo edit formula espesor y aquí cero si no no me va a funcionar por tanto esto es una chapa ¿vale? ahora file save yo quiero transformarlo a que sea una chapa para poder doblar y desdoblar start mechanical design generative sheet metal design podría haber hecho la chapa con estos iconos de aquí lo primero que puedo hacer si viene una pieza hecha ya en otro módulo es reconocerla ¿vale? decido cuál es la cara que quiero que esté quieta esta y le voy a hacer un full recognition le damos al preview si queremos mirarlo no es reconoce ¿vale? y vamos a ver si me lo dobla y me lo desdobla si está de color rojo porque necesita el update control u ¿vale? pero me lo doble y lo desdobla si yo quiero que esto funcione no solo para espesor 1 y radio 5 aquí en estos parámetros pues le pongo edit formula espesor 1 ¿vale? y edit formula radio doblado 5 ¿sí? yo puedo crearme un parámetro que sea cuánto mide esta chapa cuando la chapa que yo corto ¿vale? y le puedo decir a ver cuánto mide desde any geometry to any geometry desde esta arista hasta esta otra arista ¿vale? le digo keep measure para que esté en el árbol porque si no no voy a poder jugar con ella muy bien aquí tengo esa longitud por tanto yo aquí podría hacer una optimización porque si yo cambio este número 70 me cambia este de aquí si imaginaros que el objetivo es que esto sean 160 ¿vale? pues yo podría hacerlo 72 ostras ya casi lo tengo o decirle al ordenador que haga una optimización eso es otra de las cosas que hemos hecho ¿cómo lo hacíamos eso en clase? era en start infrastructure perdonar a ver en knowledge aquí ¿vale? product engineering optimizer aquí es donde yo hago una optimización la optimización dice ¿qué es lo que quieres tener? ¿vale? yo quiero que este longitud sea exactamente ¿vale? en vez de minimizarla un target un target que sean 160 milímetros ¿y con qué vas a jugar? juega con este parámetro el optilenz muy bien podría seleccionar más parámetros ¿vale? le voy a decir que no me guarden los resultados si no me los guardan en un excel y tarda un poquito más y aquí es cuántas iteraciones hago aquí yo puedo decir cuál es el valor mínimo y máximo con el que yo puedo jugar para que las iteraciones tarde menos en hacerlas ¿vale? y esté más acotado el problema no sea que haya un máximo local y se quede ahí en ese valle ¿vale? le damos al ok y cuando le damos al run optimization aquí vamos viendo cómo va a ir buscando ese 160 ¿vale? 159.993 998 9.998 160 ya ha encontrado un valor ¿vale? si yo le hubiese dicho cuando lleves 10 iteraciones que no mejoras para allá ya acabaría yo le he dicho vete hasta las 200 ya tengo mi resultado ¿vale? muy bien esto vamos guardando file save otra de las cosas que tenéis que hacer es hacer un plano ¿vale? tenéis que hacer un plano por lo tanto start drafting ¿vale? ahora vamos a hacer un vídeo de unos 20 minutos y lo que nos dé tiempo a ese vídeo será el resumen aquí yo puedo incluir tres vistas yo puedo modificar y decir que quiero que sea portrait a cuatro ¿vale? y cuando le damos al ok nos va a generar ese plano este es el típico que cuando no me doy cuenta lo he grabado en el escritorio o vete tú a saber dónde acordaros lo antes que podáis file save us el día del examen es guardarlo pues el ejercicio 01 cat part ejercicio 01 cat drawing ¿vale? cuidado ¿eh? ¿veis? estamos en el directorio que toca y este es el resumen cat drawing ¿vale? muy bien esto de aquí ¿cómo puedo cambiar la escala? la puedo hacer desde aquí en escala 1-2 ¿vale? esto es proyección europea proyección americana etcétera esto me lo cambia para todas las vistas la vista roja es la que manda ¿vale? todas las otras se mueven acorde ¿cómo poníamos una vista de una chapa desdoblada? pues está el icono de vistas y aquí tengo la chapa desdoblada no hace nada ¿qué pasa cuando no hace nada? hay que leerse esto de aquí selecciona un plano en una ventana 3D por lo tanto voy aquí y selecciono este plano y decido a la hora a la hora de insertarlo si me gusta de esta manera o si lo quiero girar ¿vale? eso lo decidís vosotros cuando ya estéis hacéis ok y este es el unfolded view ¿vale? estos de aquí realmente no hacen falta ¿vale? estos son vistas normales pero esto de aquí para que alguien sepa que la chapa es esta y esta es la chapa que yo tengo que cortar ¿vale? otra de las cosas que igual no os acordáis cajetines edit sheet background insert drawing frame and title block ¿vale? si lo tengo bien configurado me saldrá el cajetín ok cuando ya estoy ¿eh? salís del background edit working views acordaros acotar estas son cotas generales por ejemplo de esta me interesa mucho saber cuánto es la chapa que yo tengo que cortar ¿vale? 160 milímetros ¿vale? por 50 ¿vale? aquí hay pues todo lo típico de hacer secciones hacer detalles todo el tema de vistas no me quiero alargar más con esto en estas las cuatro vistas si le dais a propiedades si no activáis esto de roscas no veréis las roscas ¿vale? por tanto acordaros de eso muy bien file disable guardo vuelvo a la pieza vamos a ir a la pieza y vamos a hacerle dos cositas más a esa pieza por ejemplo esto tengo que volver aquí al módulo de generative para dejar la pieza desdoblada y una de las cosas que suelo preguntar también es pues esta pieza que me la han dado ahora la quiero volver a doblar porque me sobra esta esquina por ejemplo vienes aquí te haces un croquis no lo voy a acotar para ir rápido con el vídeo porque sí que sabéis todos cómo se acotan croquis ¿vale? si tú una cosa que es interesante yo me quiero poner por ejemplo aquí en la mitad de esta arista yo lo que hago es proyectar la arista esta arista para que no me moleste la tengo que poner de construcción es muy importante el View Toolbars Sketch Tools ¿vale? este es muy importante como esto lo tengáis mal configurado pues vais a tener un montón de problemas por tanto ahora sí que puedo uno y dos selecciono y le digo por ejemplo Midpoint ¿vale? así podría hacer pues varias cosas ¿vale? lo voy a dejar simplemente así sin acotar pero podría acotar el ángulo lo que yo quiera salgo y ahora vamos a buscar el icono del Bend Front Flat ¿vale? está aquí abajo Bend Front Flat y yo puedo decir hacer 90 grados y lo puedo hacer hacia arriba o hacia abajo ¿vale? lo puedo hacer los 90 grados menos 90 grados ¿vale? aquí 90 grados o le puedo decir Bending Direction ¿vale? cambiar menos 90 grados ok ¿vale? esta chapa sigue mirando midiendo lo mismo ¿vale? esto es la opción del Bend Front Flat ¿vale? y la última cosa que voy a hacerle para acabar el vídeo es le voy a hacer un agujero roscado y vamos a hacer la vista del agujero roscado agujero roscado bueno podría ser que estuviese aquí pero yo no soy muy familiar con este módulo aquí veo que yo lo puedo hacer Halls le puedo hacer aquí todas las zonas estas de estampación para que no se me desdoble la chapa y demás es decir si no eres no estás tan familiarizado con este módulo pues no pierdas mucho tiempo buscando aquí este Hall a ver si te permite poner rosca o no ¿vale? vamos a buscar en el Start Mechanical Design Part Design como hago un agujero ¿vale? el icono en principio es el mismo aquí y yo puedo decirlo que sea roscado lo puedo hacer ¿vale? pues por todo el soporte con el estándar métrico y le puedo decir que sea un M4 por ejemplo ¿vale? cuando le dais al OK ya lo tenéis hecho os recuerdo que este ¿vale? está donde le da la gana porque está de color blanco yo lo tendría que acotar ¿vale? con respecto a las paredes para colocarlo donde quiera muy bien esta pieza digamos que ya está ¿vale? además aquí yo puedo cambiar el espesor 8 ¿vale? ¿vale? yo puedo dedicarme a jugar con con estos con estos parámetros y os recuerdo que tendríamos que volver a hacer la optimización la optimización está aquí guardada porque no tengo que volver a elegirlo todo es decir ostras ahora me ha cambiado el espesor ahora que tengo que hacer ¿vale? bueno lo digo quedará mejor el plano si ponga un espesor un poco más gordo porque si no se ve la pieza muy finita ¿vale? esta pieza digamos que ya está ¿sí? y aquí en el plano fijaros que os sale el símbolo de que esto necesita actualizarse podría actualizar vista a vista página a página ¿vale? aquí las tenemos y vemos como se han actualizado todas las las cotas ¿vale? aquí yo podría de cualquier vista que yo quiera podría elegir verla de otra manera ¿vale? es decir no me mola estos planos aquí quiero ir a colocarme una vista from view ¿vale? esta sería la vista proyectada ¿vale? de este lado ¿vale? fijaros que no sale el agujero porque ese agujero lo he hecho después del recognize ¿vale? esto es lo último que ya explico como lo podemos hacer en mi pieza yo puedo intentar ordenar ese árbol a ver si soy capaz de hacerlo antes ¿vale? tanto sería en superficies acordaros de los geometrical sets y el orden aquí es defining world object me coloco aquí y aquí es donde tengo que hacer ese agujero lo voy a repetir no me lo no me lo miro ¿vale? esto me tira 4 ¿vale? ahí mismo ahora ya hago el defining world object para que esté la pieza entera ¿vale? window lo guardo file save window control y ahora la diferencia si le doy al update es que debería existir el agujero si yo quiero ver donde he tenido que hacer este agujero pues una cosa que podéis hacer es hacer una sección ¿vale? una sección y esa sección hacer que pase por la mitad del agujero ¿vale? con el doble clic se acaba el tema de las secciones recuerdo no se ven las roscas si no hago lo del properties thread ¿eh? ahora aquí pues no la estoy viendo no se debería estar viéndola voy a volver atrás a ver window aquí el tema de roscas se pueden comprobar si existen las roscas si las he hecho bien o no con este icono apply aquí dice que si que existe la m4 10x07 ¿vale? aquí en el plano no se ahora no la estoy viendo eso me ha pero debería si yo le he dicho que me la enseñe yo debería verla aquí esto está fallando ¿vale? otra vez a ver si properties bueno no se debería deberíamos verla ¿eh? voy a el último intento antes de parar el vídeo esta operación metric esto es support ¿vale? hold write aquí ha quedado un poquito de este vídeo resumen que ha acabado con este pequeño fracaso de no ver la rosca en esta chapa tan fina ¿vale? venga pues os lo subo ahora ¿vale? ¿vale?